hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y antes de que me perdé no tengo puesto el equipo de boca porque no estoy en mi casa y no me pregunten más porque estoy re caliente la puta madre estoy muy muy caliente pero eso eso no va a evitar que pueda reaccionar a este partidazo de boca santo santo boca que mierda va a pasar dios estoy re loco ya o sea posta quiero saber qué va a pasar la última vez en la anterior de los santos y ahora no sé qué va a pasar pero creo que venimos bien venimos bien y santos viene complicado porque nada técnico así que seguramente seguramente va a ganar boca pero viste con los brasileros nunca te podés confiar porque cuando te confías de vacuna preguntan arriba tu vida sabe bien bueno y antes que vos cae o marc me a barbear porque no de la remera ya lo explique recién así que ustedes saben que una semana complicada así que no listo dale bueno vamos a ver qué onda este partida a ver qué pasa que buena jugada muy buena jugada loco es muy buena jugada me gustó muchísimo boca tiene dos jugadores hasta allí está la mitad del pibe angelo o sea que el técnico también planificó con los lugares fuertes de boca muy bueno el partido está acá a sacar la pelota Rossi boca tuvo el primer gol allí está me acabo de dar mensaje mi viejo seguramente bardeando a tevez y no lo quiero escuchar loco pero lo voy a escuchar para ustedes a vos te parece que diga eso de tevez a vos te parece la reputa madre la reputa madre como mierda pasó como mierda pasó esto es lo que digo yo de los de los brasileros esto es lo que yo te digo esto que venía boca manejando el partido venía boca pero bien pero bien y te vacunas boludo te vacunas boludo joder pula boludo tiqui tiquicu a la torre le voy a llamar diccionario de la torre porque el chabón usa más palabras para definir los goles dejá de romper la pole dejá de la reputa cara ya estamos ante el nuevo clásico de américa loco que tensión está manejando en este partido por favor expulsar a lindis expulsar nooo a ver que a quien expulsó expulsó el leitón técnico de santo boluda si como que muestra la televisión internacional y a ruso tambien porque a ruso a los dos si no entiendo que esta pasando boluda se toma su tiempo se puso re picante esto mal al pedo osea es un partidazo igual el partido me tiene re atrapado loco es terrible ay rossi ay rossi ay rossi el caballo que me hiciste pegar pelotudo la quieren picar eh la quieren picar eh viviendo un partido ok ahi va Boca igualmente que hijo de puta mañana es un día clave se someterá a un hisopado ya dejaría de contagiarse ahorrativos el minuto señores señores atención que iba Boca centro de Pavo ooooh tiro de esquina para Boca otra vez Pavo aunque por la izquierda se desenvuelve también aquí arrastra la banca Fabra tres jugadores nadie se anima a salir todo retrocede el instinto defensivo en estos minutos es clave y sacó el remate ahora Señoras señores atención que iba Boca centro de Pavo ooooh la quería Matzon allí la está buscando ahora con otro centro más soldano que quería la pelota la tiene que sacar comete si lo duca a Boca Baloni allí Villa se empecina y roba Matzon saca a Pirani apura a Boca señoras señores a saca a Rossi Rossi que mete el cambio de frente sigue no puede parar sigue falta de parar tiro libre a la boca por favor por favor por favor por favor le puso un empeño un poco de un poco de como extraño los tiro libre de Román como extraño los tiro libre de Román bueno la verdad que es triste haber perdido más porque para mí Boca tuvo hizo un muy buen partido después Santos hizo un muy buen segundo tiempo el gol fue un golazo o sea en un momento se picó el partido eso fue re loco cuando se picó el partido yo digo ¿qué? ¿qué? terminaron echando a los dos directores técnicos creo que se viene se va a armar un nuevo clásico o un super clásico de América y que tienen todas las fichas porque el partido estuvo muy bueno va no sé este no es una bronca es una bronca y la reputa madre con el hija no 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 Dios bueno no nada este queremos agradecerle a mi amiga Agustina esta de atrás que estuvo rompiendo las pelotas todo el partido este den like suscríbanse a la máquina de mi amigo ahí está mirá que buena chona que es bien que tengo otros videos donde no está siendo tan buena chona mirá que lo que es de mi bueno eso suscríbanse amigos y nos vemos en el próximo video chau 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 chau